Hola jugones y jugonas y bienvenidos de más a mi canal Dark Chiquerocho y a este capítulo 13 de Octopath Traveler Chiquerocho Y bueno, otra caña, venga En el capítulo anterior, bueno, empezamos la historia de esta mujer, de Tessa Y vamos a ir ahora, ahí a la izquierda, a buscar a los piratas, ¿no? Para intentar dormirnos con un barril de estos de vino que había preparado esta mujer Para robarles, ¿no? Y recuperar lo perdido Así que vamos para allá Porque ahora empieza la parte divertida, que es chetar a Tessa Que está un poco, pues, en nivel 1, básicamente Así que hay que buscar peleitas por aquí y chetar un poco a este personaje Antes de meternos en pelea con la gentuza esta, ¿no? ¿Dónde voy a ir? Por cierto, ahí a la izquierda, así que por aquí abajo tiene que haber algo Un cofre o algo, seguramente Correcto ¡Uma curativa! ¡Uau! Vale Esta gente serán seguramente débiles todos al arco Puede que a la lanza, pero yo creo que al arco Por cierto, ¿qué habilidades tiene? Recoger Roba a un enemigo ¡Ah! Alisio Se inflige daño de viento intenso a un enemigo ¡Qué pena que no sea todos! A ver, yo imagino que esta gente son débiles al arco, ¿verdad? Ah, pues no Vale, hombre Pues yo pensaba que iba a ser débiles al arco, pero se ve que no, tío ¡Qué putada! Pero tú no vas a atacar Este es el más chungo de todo lo que hay aquí, ¿vale? Así que voy a intentar evitar que nos ataque Es más, te lo voy a matar Y así no da por culo ¡Hala! Me van a atacar los otros Pero bueno, el grande que era el chungo Que te mete una hostia y te quita un montón de vida Ya no está entre nosotros Ha pasado mejor vida Vamos a aprovechar para darle a este Dale a este Déjalo tonto ¡Ay! ¡Ay, por supuesto! ¿Será de mirar el normal al arco? No lo sabemos Vale, esta gente son débiles a la espada Que por alguna razón no lo había marcado ¿Y a la lanza? No ¿Y al hacha? No ¿Y al arco? Sí, al arco son débiles Bueno, es que es normal, ¿eh? Los bichos que por aquí Mira, 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 mira Casi sube tres niveles Ha subido al tres Casi al cuatro del tirón Para que vea cómo está la cosa aquí de bichos De experiencias Estoy un poco chungo de la garganta Así que disculpa si Si tardo en hablar un poco A ver Hay un cofre ahí Que no sé cómo se coge Tiene pinta de que hay una cuesta de izquierda Por lo que en teoría sería un poco más adelante Pero puede que haya algún camino por ahí atrás No lo sé Vamos a mirar primero por aquí Tiene que haber algún camino ocultillo o algo Bueno, por aquí mira Vale Menos mal que no están saliendo tortugas Porque con el personaje nuevo me vendría fatal No sabemos a qué son débiles los otros ¿En serio? Tú no atacas el primero No Pero está el chungo, tío Pues estos son Pajarillo de mar uno Pajariano Pajarillo de mar uno Y este es tres Que es más difícil, ¿no? Supongo O sea que conviene matar a este antes Que no va a hacer más daño que los otros Básicamente ¡Ay! ¡Ay por dos! Pajar a este tonto No queremos No queremos que en ese ataque ¿Vale? De hecho Lo voy a matar Yo creo que con Con un ataque normal lo mata, ¿no? Sí Vale, pues no va a estar el otro A ver ¿Sois débiles a la lanza? Por un casual Sí Vale Ahí lo he de esperar Veremos a ver si son débiles al arco Yo creo que no ¿Sois débiles a la espada? También Al hacha no creo Tiene tres ¿No? Me la mata a este Así de no por culo Son débiles a la lanza Y como este hombre viene con lanza ahora Podemos Dejar atontado a este para que no ataque Ya está Y ahora tú mata a este Sí Y tú mata a este con la lanza ¿Cómo se nota el daño? Como ha subido el 50% Punto más de daño El daño que hace ahora este hombre está rotísimo Es que es el tanque del equipo Que no Nivel 4 casi 5 de esta mujer ¿Cuántos puntos de trabajo tiene? No me he fijado Ah ya tenemos para la siguiente habilidad Mira que bien Coste cero Descanso Restaura tus PH y PV Y cura los estados alterados Hostia Y cuesta cero Esto lo puedes hacer siempre Ojo pues esta Sería interesante aprenderla Pero que ya A ver que tenemos por aquí Inflige daño de viento A todos los enemigos También es muy interesante Coste 3 PH Otorga un punto Bueno un PI A un aliado Probabilidad del 100% De que el usuario Esquive un ataque físico Ajá Paga dinero Para invocar mercenarios Al campo de batalla Ok Ayuda pagada Pues yo creo que Me gustaría de momento Estas dos primeras Esta Y la del daño de viento A todos los enemigos Este de curarte Toda la vida Y el PM Tío Y los estados alterados Y que te cueste cero Esto es una maravilla ¿No? No sé si ponerme esto primero Yo creo que sí ¿No? Sí Me voy a poner Con los 100 Pues me pongo esta ¿Vale? Cuando llega a 100 PTs Pero esa habilidad Está rotísima ¿La puedo usar? ¿Se da curación? No Entonces solo sería Esta habilidad En En batalla ¿No? Solo se puede usar descanso ¿No? Bueno pues si está Tu hecha polvo de nivel Pues ya podemos O sea de vida Y eso lo podemos curar O si incluso Hago daño O sea pierdo PM Haciendo la magia Esta de viento De ella Y la puedo recuperar Descansando un turno Lo que pasa es Claro A saber cuánto recupera Porque Lo mismo recupera Yo que sé Un 10% De la vida que tiene ¿No? Probaremos 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 En cuanto le hagan Un poco de daño A ver Descanso Es que no cuesta Esto está rotísimo Esto está muy roto ¿Sabes qué? Voy a probar Supongo que este tío Será débil al viento Correcto Porque estamos en la zona De ella Así que la mayoría De estos bichos Serán débiles al viento Atontado Atontado Deja tonto A este Así no ataca A él Y tú mata a este Para meter por culo Perfecto Me preocupa ese Ese que acaba de atacar Porque no tiene debilidades Hay que dejar a estar atontado Antes de que me la lía Porque tiene las estadísticas subidas Ya está Ahora vamos a probar El arco Yo creo que el de atrás Este Tiene que servir al arco Pues no Me he perdido ahí Un ataque por tres Y a la lanza A la lanza Si es débil A matar a este Está atontado No está muerto Pero bueno Lo hemos dejado tocado Vamos a dejar tonto A aquel también Si lo mata Mejor Lo ha matado Si bien Vamos a probar el hacha Con aquel No es débil al hacha Habrá que probar la espada O la daga También Claro ¿Tú eres débil al lanza? No Me ha matado a este Tío Eeeh ¿Eres débil a la daga? No No Bueno se habría que darle con la espada A ver Al menos sabemos que es débil a la lanza Eso es importante Cofre ahí arriba Cofre ahí arriba Hay una escalera para bajar Que es por ahí Bueno Para bajar es el camino Por arriba hay cofre Así que por el cofre Que de bichos de estos Vale 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 voy a matar a este es el más peligroso perfecto, murió voy a ir a la lanza, si, voy a estar hay, hay por vos a este, ahí está, que tiene las estadísticas subidas y ahora tú deja tonto a cualquiera vamos por culo mato a Lodo marco y mátalo como se nota que estamos en una zona ya un poco más avanzada porque ya veis que el personaje sube de nivel bastante rápido el personaje que ha empezado de cero me refiero y lo mejor es que nos dan un montón de puntos de trabajo mando a 27 en esta pelea, ya casi tengo los 100 puntos para la siguiente habilidad de esta mujer y ojo que Therion está a menos de 100 puntos de conseguir la siguiente habilidad, os recuerdo que son 1000 puntos y tiene 908 ya casi está de hecho podría hacer tres o cuatro batallas de estas aquí y ya tendría la habilidad de Therion sería lo suyo, ¿verdad? de todas formas ya sabéis que no me voy a meter en el boss hasta que no suba esta mujer mínimo a nivel 10 vale sabemos que son débiles, los de atrás serán debiles también seguramente al viento ataco a este porque es más difícil de matar que los otros y me quitaría más vida porque los otros como podéis ver me quitan dos pero es que este si me da me quita un montón por eso mato a este antes es prioridad absoluta voy a aprovechar para hacer así a ver, yo me imagino que seréis débiles al viento pero bueno, por probar ah, pues no, no son débiles al viento vale, me gustaría probar que creo que voy a poder eh, murió, murió ahí me lo mato no, no, no pero bueno ay quiero probar lo del defender este no, lo del descanso este a ver cuánto me cura y eso hostia, me cura casi todo el PM prácticamente 25 puntos de PM y 100 y pico vida no está mal no está mal pero nada mal y tengo al otro envenenado que no sé si sigue envenenado después de la batalla Teresa mira, ha subido de nivel y ya tengo los 100 puntos para la segunda habilidad de ella tío vale, el daño de viento a todos los enemigos está envenenado al fin, no, no se quitan los estados alterados cuando acaba el combate genial, tío vamos a aprender la siguiente habilidad de esta mujer que es esta infringe daño de viento a todos los enemigos y aprendemos la primera pasiva a ver qué aprende que ahí es donde está la gracia de este juego de los personajes no las pasivas objetos sin fin ajá a ver, a ver cuando un personaje con esta habilidad use un objeto habrá una probabilidad del 25% de no consumir el objeto mira que guay o sea que si esta mujer usa una poción una de cada cuatro veces la poción te sale gratis ah, pues no la gastas vamos no es lo mejor pero bueno está mal alguna pelea a lo mejor que tenga que usar muchos objetos puede vivir una curativa no me ha salido ninguna tortuga lo cual se agradece porque son jodidas ya sabéis ya no me tiene un pelo uy, punto de guardado ahí o sea que el boss ya está ahí mismo vale pues hay que deber aquí hasta que esta mujer no sube ni el 10 no me meto en batalla ni loco vamos mira vamos a hacer una cosa que mola un montañagas si estoy en lo cierto los tres de atrás se van a quedar atontados toma ya mataría a este pero teniendo en cuenta que los de atrás están atontados puedo matar a cualquiera de ellos me voy a matar a este esto lo voy a dejar atontado ahora ay mierda no me he puesto oh que cagada no me he puesto la espada tío me cago en no me he puesto la espada tío que cagada gente es que ahora esto va a ver igual veis porque os decía de atacar primero matar a este porque este envenena y encima le pone estados beneficiosos a los otros tío hace lo mismo ah la ganamos no debería haber gastado el PM de este pero bueno es que estaba viendo voy a recuperar el PM aunque lo pierda ahora vamos a aprovechar eso vamos a guardar tocaría aquí arriba y vamos a levear vamos a levear a esta mujer hasta nivel 10 antes de meternos en en problemas con los piratas digamos está nivel 7 le quedan 3 niveles solo los bichos de delante todavía no sé a que son débiles bueno a la lanza ya está solo lanza tío bueno como a este hombre le queda poco para para subir de nivel vamos a gastar el PM aprovechando que le queda poco ah mira son débiles a la espada genial pues ya está vale espada dejamos esta bueno esta va a morir ya así que hasta luego proced y este no soy yo también pues ya está súper fácil le queda nada al otro para subir de nivel y ojo que estamos 961 puntos de 1000 casi Ethereum está ahí ya yo creo que mientras que subimos a esta mujer a nivel 10 debería de conseguir los puntos para que suba la siguiente habilidad aterion y la siguiente pasiva a ver que aprende tío porque las pasivas de los personajes están rotísimas la mayoría si no mirad el all break que la última que ha tenido un 50% bueno 50 puntos más de daño tío es que es una locura y el otro también se puso un montón más de vida que tiene mil y pico vida sabes con la pasiva es que es una locura las pasivas de este juego vale espera vamos a hacer otra vez esto ya digo vamos a subir de nivel ahí está genial ahora te toca a ti que tú vas a matar a este tú vas a usar la lanza para matar a este que es un coñazo bicho que pone de buffo bueno pone buffos a los enemigos y tú no vas a matar a este pero bueno ala 49 me ha quitado en serio tenías que hacerme el ataque tocho tuyo de verdad vale nivel 8 esta mujer y el el oberic va a subir seguramente en la siguiente batalla y puede que en la siguiente batalla si es igual que esta que da 20 puntos me quedan 19 para los 1000 puntos así que o Therion se cheta en este batallero cuando la hagamos o en la siguiente llegamos a los 1000 puntos gente que guay estamos en los 1000 puntos en la siguiente habilidad tío como mola estamos chetando a Therion que da gusto oh no no esto no tenia que haber guardapartida mierda fuck hostia tío es que hay que dejar a tontada tortuga lo primero como siempre vale vale y tu vas a hacer la magia te lo digo ya para dejar a tontada tenerlo detrás la tortuga bueno el otro la ha hecho insta kill la ha hecho insta kill al otro fíjate si esta roto ya este vamos a hacer a la tortuga con todo lo que tiene vamos a intentar matar para dejar a la tortuga con los bufos y tu y tu no serás débil no serás débil ¿será débil al hielo? vamos a probar no pero le ha quitado 100 de vida esta ¿será débil al viento? supongo que si ¿no? si es débil al viento chicos así está vamos a matar la ha metido este que va a subir de nivel ahora precisamente así que no hay problema atontado vale está dormido mira voy a despertar ahora cuando le ataque así que muérete tío no se muere le mete con el viento porque es que si no dime que lo matas por Dios sigue vivo le ha quitado 105 de vida tío tenía que darme el golpecito a los huevos no falle el cabrón a la vida que le queda vaya tío bueno hemos subido de nivel con alberic que es lo que quería alfin está a punto de subir de nivel tresa también y bueno terión te queda poco y tiene los mil puntos de trabajo chicos siguiente habilidad de terión vamos a ver a ver a ver no me preocupa las dos habilidades que tengo que aprender aquí que esta no sabemos que es todavía porque me imagino que tengo que aprender las otras dos será más tocha que tenga pero me interesa más la de abajo la de apoyo que vamos a aprender ahora en cuanto aprendan estas dos que aprendo reduce la fuerza del ataque físico de un enemigo o reduce la defensa física de un enemigo no creo que use ninguna de las dos la verdad pero bueno voy a aprender lo de bajar la defensa por ejemplo mismo la pasiva es arrebatar claro es un ladrón supongo que eso será que te robará siempre o algo de eso el personaje que la equipa recibirá el doble de botín al usar habilidades de robo o recoger hostia el doble de botín me estás diciendo que si le robo ahora a un aldeano una uva curativa me dan dos ¿o qué? el doble de botín si abro un cofre me van a dar el doble de todo lo que hay en el cofre o qué o el dinero que me dan los bichos al matarlo que supongo eso será el botín ¿no? no sé tío ahora veremos primero me dan más dinero al matar bichos sería interesante la verdad me vendría muy bien ya sabéis que necesito mucha pasta y no me dan tanta como me gustaría vale ¿cuánto le queda a la otra? para el 10 está el 8 vamos a guardar partida por si acaso la liamos venga vamos a terminar de subir a este personaje al 10 que le queda un nivel y poco estaba a punto de subir al 9 que no salga la tortuga por Dios aunque bueno la tortuga viene bien porque sube rápido el nivel te da mucha experiencia pero más coñazo de matar vale quiero probar quiero probar la habilidad esta de esta mujer de esta que le da a todos vale hemos hecho ruptura S pero los otros ninguno es débil al viento vale pues ya sabemos murió murió y ahora quedan estos que debería poder dejarlo atontados tendría que haber atacado a otro que atacaba antes pero bueno vale voy a hacer lo de ahora ahora vamos a probar la habilidad en condiciones la de descanso porque ahora está como podéis ver a mitad de todo de tanto vida como PM a ver cuánto recupera exactamente a ver si se cura la vida entera y el PM entero porque si se hace eso esta habilidad está rotísima vamos a ver venga puedo hacer descanso a cualquiera no solo a ella no sé a ver o lo que decía se recupera casi toda la vida prácticamente y el PH igual casi toda la magia entera está rotísima esa habilidad está bastante worth tío va a venir bien en batallas tochas para cuando no pueda curar con el otro esta se puede curar sola y además recuperar PH puede hacer magias vale tenemos a esta mujer al 9 al fin está a punto de subir al 16 y Terion al 17 os recuerdo que la segunda parte de la historia de Terion necesito nivel 22 estamos cerca ya vale al fin tiene que llegar a los mil puntos para la siguiente habilidad no y tres a 500 y Olverick ya llegó a 500 puntos no acuerdo aprendió la tercera habilidad de Olverick o tiene que llegar a 500 espera con miro no a mil veis mil ya lo aprendió tres mil la siguiente habilidad tres mil puntos tío locura esta mujer tiene que llegar a 500 ahora bueno a ver si lo conseguimos y este hombre me interesa a ver que aprenderá de pasiva la última fue la hostia a ver la siguiente pues nada seguimos ya le queda solo un nivel a Tessa vale para estar al 10 ya con el nivel 10 me meto ahí a matar al boss pero antes no porque si no me la van a liar vale tú empiezas no tienes espada anda a este con este tío puedo dejar tonto todos los bichos a la vez tío con la habilidad esta no quería gastar pm pero bueno las hostias que mete la peña aquí sobre todo este gran suelo los últimos 50 puntos de fuerza no vea como va a tener vale al fin ha subido de nivel al 16 y al otro le queda muy poco para el 17 y al fin le quedan 203 puntos de trabajo para llegar a los 1000 tío queda muy poco voy a guardar por si acaso ya lo tenemos ya lo tenemos hostia la tortuga tío fuck odio la tortuga te lo juro que la odio macho matad a ese me va a meter de buffo a la tortuga veis me cago en la leche es que me lo hizo la otra vez asco bicho como te odio el otro ha muerto no bien mira al morir el otro le quita los debuffos que le ha dado a la tortuga veis que no tiene debuffos o también puede ser que por haberle hecho la ruptura también le hemos quitado los debuffos no estoy seguro tú vas a hacer el daño de viento además vamos a hacer el de querer a todos por lo mismo matas al otro y así evitamos tonterías fantástico mata al otro chachi nos va a atacar me gusta ahora nos va a atacar que asco da tío esa venida hay que darle fuerte a la tortuga con lo que tengamos es que si no me la haría matan a esa tortuga por dios va a depender de esta mujer yo creo que este ataque la mata vamos allá 300 y pico mira que bien Terion y Teresa en subnivel los dos y Teresa ya está al diez porque vamos a seguir la historia y Olberic Olberic y Alphine le queda bastante todavía pero bueno ahí va 823 de mil los puntos de trabajo ya le queda poco Olberic le queda menos 200 vamos a guardar y vamos a la historia que ya tenemos el personaje al diez ¿vale? saludos queridos ¿tú otra vez? ¿acaso buscas problemas no cosa? no señor he venido a disculparme en el nombre del pueblo deberíamos haber sabido que no teníamos nada que hacer contra ustedes esto es para ustedes espero que puedan perdonarnos vino los capitanes se alegrarán mucho se ríe a beber se supone que lo está durmiendo van a beber y se van a dormir vaya risa esos marineros de agua dulce no tenían nada que hacer seguramente no sabrían ni luchar por lo que parece no se pasan muchos piratas por este pueblucho el fuerte siempre se come al débil si es común en el mundo se ríen un lema de vida cortesía del capital León Bastraye el azote de los mares si, nuestro objetivo será seguir sus pasos y nunca echarnos y nunca echamos la vista atrás no hay mejor vida que la de coger lo que quieras capitán, capitán que pesadez insisto en que no hay hueco para dos capitanes eso es como ya dije tú eres el primer oficial dejen de bla 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 para luego capitán tenemos más vino has dicho vino ha venido la niña esa dijo que el pueblo lamentaba las molestias que rápido prendan esos marineros de agua dulce o será que temen un enfrentamiento jajaj jajaj brindemos por ellos ala vais a flipar cuando me vais por esas medusas tullidas de aguas calmas salud compañeros salud compañeros ya debería ser hora vamos a venga vamos ya la ha dormido vamos a guardar porque no me fío habrá un boss seguro siempre hay un boss seguramente los dos capitanes estos no se habrán dormido o esto es una dungeon también no se 3 han encontrado 420 en algún desafortunado han encontrado dinero en el suelo estupendo muchas gracias vaya ha sido fácil esto es esto es pasa por subestimar seguro que los capitanes están despiertos tiene pinta no le puedes robar ahora que está dormida anda fíjate camino secreto lo he encontrado sin querer mira dinero que cosas hay otro cofre allí que no veo que pueda coger por aquí me encanta porque están dormidos es una batalla con los piratas dormidos vale imagino que el que está delante es débil o sea es el fuerte porque tiene 3 de escudo vamos a ver si son débiles a la espada a los de atrás no no son débiles a la espada a la lanza tampoco al hacha no joder pues como no son débiles al arco estamos jodidos la marca lo ha matado serán débiles a la daga tampoco para atacarse ay a ver si son débiles al arco si son débiles al arco tiene sentido ¿no? es la zona de este personaje vamos a ver si este tío es débil al hacha no a la daga no madre mía sí que es chungo este a la espada parece débil a la espada y al arco vale ya sabemos a qué es débil este 20 pts vale no está mal 5 6 8 8 peleas iguales que esta y consigo los 1000 puntos de trabajo para al fin no está mal no sé yo si buscaré farmear aquí igual que el otro día si me dan de 20 en 20 no es mal sitio de farmeo tampoco este para los puntos de trabajo digo por no nada al principio cofre aquí atrás lo mismo de antes ah pero el de arriba es distinto tío pirata 2 pirata 3 pirata 1 pero este tío de aquí es distinto a los otros dos vale vamos a ver eh a qué es débil vamos a probar a la a la lanza no es débil a la lanza a la daga tampoco pero lo hemos matado pues ya está ya lo salgo para la siguiente vez vamos a matar al chungo que es este lo digo porque ahora con esta podemos con el arco dejarla atontada y el otro mientras que no lo toque sigue durmiendo no me estorba es débil a la espada así que voy a defender aunque le toque a él el turno vale si le ataco va a atacarme él después entonces ahora ya ahí se ha despertado atontado listo genial me ha salido bien a jugar la gente perfecto hemos ganado somos unos pros 21 tío están bastante o sea yo creo que podemos farmear aquí bastante rápido además me están dando objetos para vender están dando minerales de esos que se venden que no veas no mira cuánta pasta estoy ganando por si me están dando el doble con el otro a ver a quién matamos primero el del pañuelo rojo es el primero que ataca precisamente nuestro coleguita me interesa despertarlo todavía vamos a por el tercero morió vamos a por el chungo perfecto perfecto queda ese que no va a atacar y ahora atontado no es de ver la lanza ¿no? bueno lo hemos probado 20 puntos de trabajo lo que yo os diga estamos a 5 o 6 batallas ¿vale? de conseguir los 1000 puntos para al fin tío creo que las voy a hacer son 6 no son muchas más 6 peleas más cheto el personaje que flipas vale ahí está la pelea del boss por aquí creo que está el cofre ese que vimos antes hay un cofre ahí también de oro ahí atrás uh bichos nuevos me preocupa el primero voy a matar a este para que le meta buffos a los enemigos nada es que ese yo es chumo vale son debiles a la lanza me lo imaginaba los que vuelan normalmente son debiles a la lanza ¿será debil a la espada a este? también pues ya estamos triunfando la serpiente es la que ahora me preocupa no es debil a la espada voy a quitar ese de en medio es debil a la lanza si es debil a la lanza ahí está el arco no oh mierda tenía que haber atacado al murciélago al hacha no es débil el arco también es debil al arco ya lo tengo marcado fantástico mira eso 34 puntos de trabajo a este ritmo con otra pelea dos más de estas casi que llego a los mil puntos ya con alf es que está allí chicos obviamente antes de la pelea del boss vamos a conseguir eso piedra de alma de truena ahora la pregunta es ¿cómo cojo el cofre que está allá atrás? imagino que será donde están los malos ¿no? alrededor vale creo que ya sé por dónde es fantástico fantástico ataca primero una serpiente y no tengo no tengo lanza tío qué putada voy a comer la hostia de la serpiente bueno podemos aprovechar para dejar a este tonto porque es que es peligrosísimo no porque sea difícil de matar sino porque pone buffos a los enemigos nos la lía vamos a tomar ese me debe ir al hielo vamos pues toma para ti para siempre al menos lo dejamos tonto sería un ataque la otra serpiente es la preocupante pero puedo dejarla atontada o listo le mata a esta serpiente nos la hemos dejado ni tonta la ha matado directamente otros 22 puntos más de trabajo es que ya está gente mira lo que le queda hostia al fin está a punto de subir de nivel también al fin no perdón Olberic por lo que podría gastarse un PM ahora mismo en la siguiente batalla tú que vendes objetos curativos como siempre como no no fallas tío voy a guardar partida se supone que si subo la escalera empieza la historia pero aquí a la derecha ah no podemos mira pero lo mismo por aquí pegado aquí al cartel este que parece que hay un camino podemos ir para coger el cofre de ahí arriba pero parece que no va a ser por ahí por la izquierda ¿no? por detrás de la escalera me da miedo ir y si me salta la historia aparece que no por aquí está el cofre de oro ese que hemos visto digo yo o no me deja ir tío por la derecha murciélago primero estate quieto vale este por dios que me la día mata a este va por culo ya fuera me duda serpiente para que no la día tampoco pues esto ya estaría como aguanta madre mía serpiente me va a atacar ahora voy a probar si la serpiente es débil al arco bueno no me matará esto porque si no me voy a atacar los dos por lo menos me ataca solo la serpiente ay quería probar el arco pero no me ha dado tiempo vale a punto de subir de nivel y a otro le queda nada para aprender lo de los mil puntos tío aquí está el camino mira si que es por ahí ¿ves? pasa que está un poco difícil el acceso mermelada refrescante ¿y esto? ah es verdad dijimos que esto se lo íbamos a dar ¿no? la elevación y esto para el personaje nuevo ¿verdad? dijimos vale esto lo que manda ahora recupera por completo PV y PH a un aliado eso es lo que acabo de coger no está mal buen objeto uyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuy Puedes dar a la murciélago Bueno, buenas Voy a intentar matar al murciélago este que está dando por culeta Me van a atacar, pero bueno Me han venenado, tío, su puta madre Voy a matar a este Ah, perder vida para el veneno, ¿no? No sé Voy a dar el veneno a esto porque si no se me va a morir por el camino Vale, atacan los murciélagos primero Serán débiles al ataque de viento Vamos a probar Para juego No, no son débiles Mierda Me la he jugado, me la he jugado Uno menos Me mueras, ser tienta asquerosa Esto va a subir también, ¿no? Ah, sí que es vivo Tú mismo Hasta luego Espero que suba el veneno de nivel porque está en la mierda Al menos mal, ¿eh? Porque estaba un poco mal de vida y de PM Me queda, mira, dos puntos de trabajo, chicos Para llegar a los mil puntos Y al fin aprender su siguiente habilidad Una pelea más, chicos Vamos a hacerla Y nos vemos a la historia Una pelea más aquí Guardamos partida Y nos metemos al boss A ver qué aprende, tío Qué pasiva aprende, al fin Porque a la última le dio un montonazo de vida, ¿eh? Molaría que aprendiera una habilidad para curar a todos o algo Mira, esta pelea es fantástica porque están dormidos Uy, se me viene que flipas Si despierto a este es que es el siguiente que ataca A ver si este ¿Será de venir a la espada? Vamos a probar con la daga porque el otro tiene espada ¿No ha de venir a la daga? ¿Es de venir a la espada? ¿No ha de venir a la espada? ¿Debe ir al arco? Al arco sí es débil Así que sí que he dormido Y ahora le metemos con este con la espada Oh, mierda No creo que lo mate Me va a meter una hostia casi seguro Bueno De hecho me ha metido tres hostias Vale Vale, ahora queda este Que no tengo el arco, tío Vamos a defender Vamos a defender Vamos a defender Está dormido Se despertará Ahí está Y ahora con el arco Perfecto Y se murió Hala, vamos a culo 1019 al fin Bueno A ver que aprendemos Mil puntos ¿Qué aprendemos? Tenemos Envenenar O amputación Inflige un daño intenso Con un hacha A un enemigo O envenena Hombre, prefiero De meter el daño A un enemigo Y la pasiva Se llama Resistir mal No me digas Que es inmune A todos los estados alterados Hostia, sería increíble eso A ver Mejora la resistencia Al veneno Sueño Confusión Ceguera Silencio Terror Inconsciencia Está rotísimo Este hombre, tío Está rotísimo Ahora a este tío Va a costar envenenarlo Bueno, ponerle estados alterados En general, macho Está rotísimo Al fin, eh Y ya esta última A saber lo que es Pero, madre mía Está rotísimo este tío Joder Hasta que se rompe el tío Vamos Bueno, DPM Vida y eso Vamos bien Yo creo que para el boss Aunque vaya un poquito tocado Tampoco voy tan tocado Se guarda la partida Y vamos al boss A ver Buenas tardes Se van a despertar Espero que halléis Tesoros en vuestros sueños Porque no tendréis ninguno Al despertaros Jeje Quien roba un ladrón Mira, año este Perdón Dice el rafán ¿Veis como se despertaban? Lo sabía Oye Oye, ¿qué estás haciendo aquí? Yo Pues esto Venía por el barril Ya me voy Oh, qué maja eres Hmm ¡Mack! ¡Despierta, pedazo de vago! ¡Tenemos una intrusa! Jeje No ha pillado ¿Qué? Oh, no ¡Eh! Yo te conozco Eres la mocosa del pueblo Oh, ahora lo entiendo Pretendía robarnos Nuestros botines Mientras dormíamos ¿Verdad? Papi, data yo No se te escapa una, ¿eh? Tienes agallas Pero en este mundo No llegarás muy lejos Con agallas Nunca perdonamos A quienes intentan Robarnos nuestros botines ¿Vuestros? Pero si todo es robado En efecto Por eso ahora son nuestros No comprendéis el significado De merecerse algo Por cierto Me acabo de dar cuenta De que en una cueva La hostia Una cueva, ¿eh? Cueva Hay una lámpara de techo En una cueva, tío ¡Ja, ja, ja! ¿Lo veis, no? ¿Veis la lámpara Que hay ahí arriba? Que no tiene sentido eso Pero bueno, vale Espérate No comprendéis Todo el amor y cariño Inherentes A la creación De esos productos Lo duro que trabaja La gente Para conseguir La satisfacción De sus clientes Es el deber De mercaderes Como yo El asegurarnos De que esos productos Lleguen a manos De quien sepa Apreciarlos Por mi honor Como mercader Debo recuperar Esos productos Serás pasto De los tiburones No vamos a Andarnos con chiquitas Contigo Te vamos a enseñar Que el mundo Es un lugar hostil Oh, Dios mío Estos son dos bosses A la vez Dos tíos chungos Hay que ver Que son débiles Vamos a empezar Con la daga No es débiles La daga Hay Hay por dos Vamos a ver Si son débiles A la espada No son débiles A la espada Mierda Serán débiles Al arco Seguro Y posiblemente A la flecha Y a la lanza Y seguramente A la magia De viento Vamos a probar La magia De viento Fíjate Primero que nada ¿Veis como son débiles Al viento? Es que se ve ya Ojalá sean débiles Al hacha Sería increíble Hoy es débil Al hacha A la daga Hemos dicho que no A la espada Tampoco Regulada la espada Normal Vale Vale Está uno De De quedarse atontado Vamos a darle Con la lanza Yo creo que será De virar la lanza Correcto Vale A este Este será De virar la lanza También Bueno Si nos centramos En uno Mejor ¿No? Creo yo Es que el otro Me puede hacer magia Este Tenía que haber hecho El ataque De viento Este Con los tres ataques Otro Hubiera reventado A este Uy, uy, uy Espera, espera Que este tenía Un ataque Tocho De lanza ¿No? ¿Cuál era? Y además Vuelve a atacar De nuevo Buah 1585 De hostia Le ha dado fuerte Le ha dado muy fuerte Ya está en amarillo De vida Ya casi hemos matado A este Cuidado Mi colega Me protegerá ¿Sabes qué? Vamos a hacer El super hachazo Este tuyo Bueno He hecho amputación La magia nueva Que hemos aprendido ahora A ver Ay, ha atacado al otro Porque se ha puesto Lo de Que mi colega Me protegerá Que cabrón Se está comiendo La hostia El otro ¿Veis? Lo que no veo Que el otro Sea débil a nada No debe ir a la daga Ni a la lanza ¿Será débil al arco? Al arco sí ¿Y al hacha? No Que se está comiendo La hostia El otro Cabrón La está liando Tío Arroverdida Se comerá Se comerá Todas las Atacas de lanza El tío Entonces se supone Que hará los dos Pero claro El otro Pone la defensa Y se va a comer Todas las hostias Pero bueno A ver Correcto Se come Todas las hostias Pero bueno A ver si podemos Hacer ruptura A ver si podemos Terminar de matar Al otro A ver si es débil El fuego Sí Pues ya está Pues entre el fuego Y el arco Debería poder matarlo Me voy a tener que curar En breve Vale Vamos a curar A ti mismo Como te mates No a ti no No a esta mujer Está muy mal de vida Vale La daga No le va a hacer nada Ah el fuego El fuego El fuego Toma por culo Ahora ya creo Que al otro No lo defenderá Si está tonta ¿Verdad? O si Vamos a probar Si no de todas formas Se va a comer la hostia Por dos Ataque este Tocho de hacha A ver Correcto Se la ha comido Ya no está protegiendo El otro Por lo que vas a morir Lo siento mucho Pero yo voy a por ti A hierro Uno menos Queda el otro Hala ¿Sabes qué? ¿Vas a hacer? Espérate Descanso Vale ¿Y diréis por qué? Porque así tengo un ataque más con ella luego Vamos a meterla ahora con este Este Metele normal Este es de virar el fuego Por lo que le mete de ataque 8 Pero de fuego 847 Bien Y ahora la mía Lo mismo Pero de viento 635 Genial Voy a curar A este hombre Porque el prota se va a curar ahora el solo Hostia Se han subido cosas Macho Que putada Vale Vamos a curar otra vez Para el prota Al Therion Porque Therion Necesito que haga los ataques de fuego Está a punto de morir ya Lo mismo podemos Va a atacar ahora Él me va a dejar hecho polvo Lo sabía Se ha olvidado Me dio valida Dos golpes A ver si puedo hacerlo Antes de que me la lie Me la he jugado Porque tiene que haberme curado Pero bueno Que putada Va a atacar él Antes que la otra Tío Que putada Me va a curar Lo voy a matar Damos full vida Con todo Más o menos Aunque me ataque No creo que me mate A no ser que haga un ataque De esos raros Que me reviente Que puede ser No lo descarto Vale ¿Quieres hacer tu ataque tocho? Va a ser que no Oh Vaya Ruptura Amputación Muerte eterna Ah la murió Toma ya Hemos ganado chicos Recordad que si llegáis aquí Matad antes al que he matado yo Y luego al otro Porque si no le pone la defensa al otro Vale Teresa ha subido a nivel 12 Nos ha dado 30 puntos de trabajo Que bueno No es que sea de mucho Pero bueno Está bien Una piedra de hielo Y una cirula de azante Medianas Vale Pues un ping No sé Dadme esos productos Se me ha escurridiza Que un percebe Pero esto es solo el principio Compañeros Hay que ser tonta Para desafiarnos en solitario En este mundo El fuerte siempre se come débil Te vamos a dar una lección Gusano Supongo que le aparecerá Capitán ¿No? Del barco ese ¿Veis? Ya basta Los que la toman Con gente débil E indefensa No pueden hablar Del modo En que funciona El mundo Vaya Pero si es el tipo Con mala baba De antes ¿Qué más dará Uno más o uno menos A por ellos? Vamos allá Hola Se ve que este tío Es fuerte Nos ha dado Para el pelo ¿Quién rollo seres? No me fiaba No me fiaba de este tío Pero parece que al final Se ve que es bueno Yo diría que todo pirata Que se precie Debería saberlo Esa lanza azul Con la fuerza Y la velocidad De una víbora Podría ser Fíjate Fíjate El capitán León Bastrele Hostia La otra flipa ¿Qué? Capitán ¿En serio Soy usted León Bastrele? O Bastrele O como se diga Bastrelle Sí Aunque Solo en nombre Ya no soy pirata Ahora capitanea Un humilde barco mercante Os daré una lección Chicos De un auténtico Hombre del mar Os vais a cagar Los muertos No cuentan historias No No estoy preparado Para ser un muerto Vámonos por patas Chicos Y no Este será nuestro fin Y lo otro Que estaba inconsciente Se han levantado Esa que no será Yare Yare Sus pies tienen la rapidez Que le ha de falta Del cerebro Es todo capitán Llámame León Pipiola Este no se une a nosotros Es que me suena Que se Señor León Gracias por salvarme Creo que un buen gesto Se recompensa con otro ¿Has conseguido Lo que necesitabas? Sí Ya solo tenemos Que llevar todo esto De vuelta Lo has hecho muy bien Ahora puedes regresar A casa Tu honor de mercader Está a salvo Qué bonito Debo volver al muelle Va siendo hora De zarpar Se va usted tan pronto El mar me llama Pipiola Pero antes de irme ¿Por qué no te pasas Por mi barco? Hombre lo que le pidió A ella Ver las cosas del barco Las mercancías Y eso ¿A qué estás esperando Pipiola? Es que usted dijo Que solo podían Subir aquellos En quien confiaba Pues eso Sube a bordo O sea Confía en ella A ver Hay dos Salvarte Yo creo que confía en ti ¿No? Pero bueno O sea Es suficiente Muestra de confianza Hace falta mucho valor Para hacer frente A esos piratas Y creo que Semejante valor Merece una recompensa ¿Recompensa? He almacenado Infinidad de tesoros De todos los rincones De este mundo Son mis posesiones Más preciadas Puedes coger Lo que más te guste Anda que guay Y ahora dice El barco Y dice ¿Cómo? Se lleva el barco Con todo lo que hay en el En serio Sería guapo eso No podría llevarme Algo tan valioso Para usted Se rió Tranquila Pepiola Insisto A menos que No te gusten Los tesoros Claro Si me lo pone así No puedo decir que no Así se habla A ver que coge Siempre supe Que el mundo Estaba lleno de tesoros Pero jamás soñé Con ver semejantes Maravillas Esto es precioso Parece un cuadro De un perro Vaya una gran elección Que te llama la atención De esa obra No sabría decir Se va a llevar el cuadro Del perro De verdad De entre todos estos Tesoros increíbles Este Este me habla Es como si pudiera ver El alma del artista Puedo sentir Lo que sintió Todo lo que experimentó En su vida Me hace gracia Porque tiene a la derecha Cofre lleno de oro Plata Y cosas No Yo me voy a llevar Un cuadro De un perro ¿Sabes? Cuando cualquier otra De esas piezas No loco la vende Y se llena un pastillar Pero bueno Es amor no olvidado Una obra de Bastian Que era un pintor Muy famoso De una tierra occidental Admiraba mucho A las mujeres Y se casó Cuatro veces Fíjate Yo creo que Admiraba otra cosa Pero bueno Pero nunca pudo Olvidar el Recuerdo De su primer amor Quien falleció En circunstancias Trágicas Cuando no tenía Más que 13 años Decidió Dedicó Toda su vida A representarla Como una mujer adulta Como la belleza En que Sabía que se convertiría Trajo En esta obra Hasta el final De su carrera Trabajó Hasta el final De su carrera Hoy es una de las obras De arte Más famosas del mundo Y la tienes tú ahí En el barco Ahí En la cubierta Para que llueva Y se vaya la mierda La obra Vaya No lo sabía Señor Leon Le importa Que siga echando Un vistazo Echa Todo lo que Los que quieras Es una mercader nata Lo puedo ver En sus ojos Piensa No sabía nada De Bastian Pero identificó Al instante Su cuadro Como una obra maestra Creía que este Iba a ser Otro pueblo Anodino Pero esta joven Podría ser Una gema Que brilla Entre las rocas ¿Ha dicho algo usted? O usted ¿Usted algo? ¡Esto! A ver ¿Qué ha cogido? ¿Puedo quedarme esto Señor Leon? No era el cuadro final A ver ¿Qué se ha llevado? A ver Déjame ver Se ríe ¿No? Me temo Que esta antigüaya No tiene mucho valor Se lo dejó aquí Un hombre Al que acogí Durante mis días Como pirata Por lo visto Me olvidé De tirarlo Y acabó aquí Entre todo esto Será mejor Que digas otra cosa Pipiola No Quiero esto No sabría Explicarlo Pero ¿Qué es? Tío No sé qué Noto que me está llamando Ah sí Pues nada Todo tuyo Gracias señor Leon ¿Qué es lo que ha cogido Un libro? Adiós Pipiola Es posible que algún día Nos volvamos a encontrar Como rivales Pero No me vencerás Te lo juro Por mi honor Como mercader Levarán tras el océano Nos llama Y chilla ahí A la nada Porque no hay nadie En el barco Está él solo Pero bueno El chilla Ahí se va Lo vi con mis propios ojos Me pareció que Entre aquellas páginas Polvorientas Habría algo Que cambiaría Mi vida para siempre O sea que era un libro O un cuaderno Lo que ha cogido Estoy deseando Llegar a casa Y leerlo A ver Ah ya hemos acabado Tess ha encontrado 420 Que algún alma Desafortunada Ha dejado por el suelo ¿Sabes? Ha encontrado más dinero Esta mujer va encontrando Cosas por el suelo A ver Vamos a guardar Vamos a acabar ya Vamos a terminar La historia de esta Que por qué no he terminado Hay que ir a su casa Para acabarla Pues ya sabéis Que cuando acabamos La historia Aparecen misiones secundarias Y cosas Aquí en la aldea Así que vamos allá ¿Cuántos puntos de trabajo tenemos? Hostia mira Con la tontería Le queda 111 puntos Solo para llegar A los 500 Es que en la cueva Está También es buen sitio De farmeos Que te van dando De 20 en 20 Cada 5 peras Tienes 100 puntos Ya para los 1000 puntos Más complicados Pero Y para los 3000 No te digo Pero bueno Para lo que son Los 500 Está bien Más a Bueno Imagino que más En la zona ya De Capítulo 2 La dificultad más alta Por esta zona Seguramente darán Más puntos de trabajo Los bichos Todavía no quedan 3 personajes más Por conseguir Nos queda Cirrus Es el siguiente Que quiero pillar Cirrus Ofelia Y Hanit Son estos 3 ¿Vale? Por la arriba Son los capítulos 2 De los que ya tenemos Pero bueno Poco a poco Vamos primero nada A acabar Con la historia De esta mujer A ver que lee ¿No? Que supongo Que la va a llevar A irse de aquí En aquel libro Estaban los registros De un viajero Que había llegado Hasta los confines Del reino Hechizada Teresa Olvidó el tiempo Y leyó hasta La última De sus aventuras Va a querer ir a buscarlos Así que Partiré hacia el horizonte Supongo que es lo que pone en el libro ¿No? Vale Me voy ¿No? Va a decir me voy Se acabó Bueno ya sabes Que estaba pensando Que hacer con su vida Pues ya lo he decidido Irse por ahí A buscar tesoros Me voy Me voy A ir ¿Veis? ¿Eh? ¿Eh? Padre flipa ¿Cómo que? Jajaja Veré el mundo Y tendré clientes De todos los rincones Del reino Todavía no eres Una mercader No errante Todavía Cinco años Le pide el padre Que se espere Es que en teoría Es muy joven La verdad es que sí La verdad es que sí El padre ya se la ve de venir Vale El padre nos da Nos ha dado permiso Para irnos por ahí La madre dice ¿Estás loco o qué? Puto loco Es rollo en plan Yo tengo una tienda Lo que es ser mercader Y tal Comprendo Lo que siente la niña Y es rollo Como que bueno Que se busque la vida Por ahí Que vea mundo Ya volverá Básicamente Vale Pues nada La madre no ha dado permiso Para irnos La madre no quiere Que se vaya la hija Porque en este mundo No es como en este Que puedes coger un avión Un tren Un coche Y te ve En otra ciudad Lo que sea Podéis volver a veros rápido Pero aquí no Aquí no existen esas cosas Aquí si te vas A la otra punta del mundo Para volver aquí No veas el viaje Te pegas a lo mejor Dos meses de viajes Para llegar al sitio Ten mucho cuidado Por el mundo en adelante Gracias Gracias No pasa nada Hombre Mejor empleada, solo tienen una, su hija No puede haber una peor O sea, o es la mejor o es la peor O las dos cosas Adiós mamá, adiós papá Vale, hemos acabado Ya somos libres Ahora habrán aparecido aquí lo típico de las misiones secundarias Ya sabéis, este tío está todo listo No hemos terminado Espera, me tengo que salir para que salte alguna escenita Ahí está Más que nada porque no No veía nada ahí naranja En mi mapa El diario, el autor solo curió la mitad de las páginas La mitad todavía está en blanco Vamos que la va a llenar ella Obviamente Pues sí Ya no le queda una página, te imaginas En la rellena A dos kilómetros del pueblo Y vuelve, rollo Ya he viajado mucho No sé qué hay más allá del horizonte Obviamente Si no vas, pues no lo vas Vale, hemos acabado la historia de esta mujer Ahora sí que sí Ya somos libres de hacer lo que queramos Otra vez Vale Vale Hasta el fin del mundo Vale Estamos fuera de aguas claras Aguas calmas Vamos a guardar aquí Aprovechándome un punto de guardar Y vale Tenemos que entrar en la ciudad otra vez Vale, investigar Porque seguramente Me han aparecido misiones secundarias También quiero dormir en el hotel Porque estoy hecho polvo Como podéis ver Tenemos personajes ahí muertísimos Bueno, muertísimos Sin PH, sin PM Sin magias Vamos Así que hay que entrar para eso Y luego ya Nuestro siguiente destino Una vez que investiguemos la ciudad Y cojamos las misiones secundarias Esto es el rollo Nos vamos a ir aquí arriba A conseguir a Cirrus Que no sé si podemos pasar por aquí Tío, yo espero que sí Si no, ya digo Pues llegaremos aquí Si no podemos avanzar más Pues nos tepearemos aquí A esta ciudad E iremos, vale Por aquí arriba A coger primero a esta Vale A Hanit Antes que a Cirrus Porque nos coge antes Vale En caso de que me te hagas de pegar aquí Que no lo sé Si no puedo pasar Por aquí Y ya digo de aquí para arriba Mañana saldremos de dudas Me gustaría esa Pues podrían poner una marca De... Esto lo has hecho O sea, no sé Pero bueno Esta cueva hay que hacerla Esto no Esta cueva hay que hacerla Y esta cueva también, ¿no? Hay que tener cuidado Porque yo estoy desbloqueando Las cuevas Y no debería Porque después no me voy a acordar Cuál van a ser Las que tengo que investigar ¿Sabes? Aunque bueno No es complicado Te acercas Y si pone nivel 20 Ahí no he entrado Pero bueno Pero bueno Poco a poco Ya digo Mañana Miraremos la ciudad esta de nuevo Y luego ya emprenderemos viaje Aquí arriba A la... Siguiente ciudad Para conseguir... Bueno Conocer al siguiente personaje A Cirrus Que pide nivel 12 Ya de por sí Las tres ciudades Estas de aquí arriba Pide nivel 12 Pues menos mal Que viene por aquí abajo ¿No? Porque si esta pide nivel 12 Menos mal Que viene por abajo Guay Dicho esto Por nada más gente Vamos a dejar aquí Ya digo Y mañana pues seguiremos Dándole caña Como siempre Si os está gustando la serie Pues dale a un buen like Que se puede salir con mole Y por tanto Nos vemos con más ganas Hasta el próximo Adiós chicos